Líneas invisibles en Revit Si yo en Revit necesito que en mi modelo no se vean estas líneas que delimitan el contorno de cada uno de mis elementos Sino que yo necesito que ahorita por ejemplo que le estoy dando vuelta que se ve todo como un solo elemento Que así se vería en la vida real Bueno lo que puedo hacer para ocultar estas líneas es irme a modificar Después irme aquí en la pestaña de View a este botón de aquí En este menú escoger líneas invisibles y después seleccionar la línea que quiero ocultar De esta forma este elemento por ejemplo ya no se vería con esas líneas que separaban al suelo del pretil y de este muro Entonces bueno esa es una de las cosas que puedo hacer Pero entenderán que pues en un proyecto como este que pues es bastante grande hacer eso en cada una de las líneas es un poco complicado Bien lo primero que vamos a hacer es pulsar en el teclado PK para definir un plano de trabajo para nuestro sistema de vigas En este caso voy a escoger la parte de abajo de este techo Después me voy a ir a estructura, sistema de vigas, en la parte donde dice beam type o tipo de viga Voy a escoger una viga de madera que yo cargué desde las familias por aspecto de Revit Y voy a decirle que la distribución se especifica a través de un número establecido por mi Vamos a de una vez ponerle que ese número sea algo así como 50 puede ser Después me voy a ir a una vista de top aquí en el 3D y simplemente voy a trazar el sistema de vigas Algo importante es que con este botón de beam direction puedo cambiarle que las vigas estén en el caso donde estamos viendo esto ahorita verticales u horizontales Yo lo voy a dejar vertical en este caso Damos a aceptar y aquí tendríamos nuestro sistema de vigas en Revit para crear este tipo de plafones de lambrín de madera ¿Cómo modelar una escalera en U automática en Revit? Bien, para hacer una escalera en U en Revit tenemos dos opciones Nos vamos a arquitectura, después a escalera Y la primera y la más fácil es simplemente dar en este botón de aquí Que como ves incluso la herramienta se llama escalera en forma de U La seleccionas y aquí ya te aparece la previsualización Y simplemente la colocas Esta escalera pues bueno ya está lista así tal cual y no hay mucho más misterio Lo que yo te recomiendo que hagas es que en lugar de dar clic a este botón Des clic a la primera opción Y simplemente vas a dar un clic Digamos que queremos hacer primero nueve escalones Y ahí lo voy a dejar Después me voy a mover un poco a la derecha en este caso Voy a dar un nuevo clic y voy a terminar mi escalera de esta forma Entonces bueno las ventajas de esto es que aquí te crea un descanso Que es mucho más cómodo ¿no? Una escalera diseñada con un descanso que una escalera compensada Como era el caso de la primera opción Y además si yo necesito mover la segunda ram pues lo puedo hacer de forma muy muy sencilla Estas son las formas básicas que tenemos para realizar una escalera en U en Revit El día de hoy vamos a ver como modelar este tipo de puertas Que en realidad no es una familia de puertas Sino que están incrustadas en un muro cortina como lo pueden ver aquí Para hacerlo simplemente nos vamos a ir a WA en el teclado Vamos a escoger un tipo de muro cortina previamente ya creado Voy a dibujarlo aquí Voy a darle aproximadamente pues dos metros de ancho Y lo único que vamos a hacer va a ser seleccionar el panel que queremos cambiar por la puerta En este caso es este Lo hice con el tabulador Lo selecciono, me voy a las propiedades Y escojo en este caso una puerta doble Doy clic y automáticamente aquí vemos que se crea mi puerta doble para este muro cortina Si nos vamos a la planta podemos ver que es una puerta como tal Y yo le puedo decir que se abra para un lado o para el otro Crea muros cortina sin cristal Uno de los usos que le podemos dar a un muro cortina sin cristal Es precisamente el de crear parasoles como estos que pueden ver aquí Para eso simplemente tenemos que ir a insertar Después a cargar familia Luego nos vamos a las familias métricas Y aquí nos vamos a curtain wall panel Y escogemos empty panel De esta forma cuando entremos a editar tipo Podemos escoger que el curtain panel sea justamente el empty panel Y así poder crear parasoles como estos O lambrines de madera como te enseñé en un video anterior O segundas pieles para tu edificio O cualquier otro tipo de elemento que tu necesites para tus proyectos Para crear esta celosía curva Lo que hice fue escoger la herramienta de muro cortina Cuando escoges el muro cortina Al dibujarlo simplemente tienes que escoger entre alguna de esas opciones Y es para hacer curvas Le puse estas configuraciones en sus propiedades de tipo Y en las propiedades le puse este número de montantes verticales y horizontales Para que se viera de esta manera Y de esa forma puedes modelar un muro cortina como este que estás viendo aquí Como modelar una cubierta en Revit Para hacer una cubierta en Revit Nos vamos a ir a la pestaña de arquitectura Vamos a dar clic en RAW Y podemos escoger entre todas estas opciones En este ejemplo te voy a enseñar a hacer una cubierta por extrusión Damos clic en la herramienta Nos aparecerá este menú en donde nos pide que seleccionemos un plano Yo voy a usar la opción de Pick a Plane Y aquí voy a seleccionar este plano Una vez que lo selecciono me dice que en que nivel quiero que se encuentre mi extrusión Le voy a decir que en el nivel 2 está bien Me voy a ir a una vista de frente aquí en el 3D Ahorita lo voy a hacer con uno de los tipos por defecto que vienen aquí en Revit Simplemente vamos a trazar nuestra cubierta Podemos por ejemplo trazar un arco Que sea más o menos así Supongamos que queremos algo como esto en nuestro diseño Damos ok Y aquí vemos que se crea nuestra extrusión Nosotros podemos seleccionarla y decirle hasta donde queremos que llegue Y esta es una de las formas que tenemos para hacer una extrusión en Revit Profundidad en fachadas en Revit En Revit existe una opción automática para poder diferenciar la profundidad de línea en nuestras fachadas Es decir lo que hace esta opción es que lo que está más al frente lo va a hacer más notorio Y lo que está un poquito más atrás en la fachada lo va a difuminar Por ejemplo aquí tengo esta opción de esta fachada en donde tengo pues todo esto está en los ajustes normales ahorita O sea aquí no hay, aquí no está aplicada esta opción Me voy a ir aquí al cubito Voy a dar clic en Graphic Display Options Después me voy a ir aquí a esta herramienta de aquí Doy clic en la flechita y activo la profundidad Nos aparecen esas dos opciones La primera opción lo que controla es donde te empieza y donde termina el difuminado que hace Revit Veamos el ejemplo Lo voy a dejar ahorita en 100 Voy a dar ok Y vean que esta fachada por ejemplo aquí Eso me mantuvo la misma calidad de línea más o menos Y aquí en esa parte ya se empieza a notar un poquito el cambio Si me muevo un poquito más hacia la izquierda Vemos que este edificio que está aquí al fondo Este edificio está mucho más lejos Entonces apenas alcanza a percibir Ahora si me voy a atravesar aquí el cubito Graphic Display Options A la misma opción Lo voy a acercar un poquito más Voy a dejarlo en 20 por ejemplo Doy ok Y vean que ahora pues la fachada Lo que está enfrente se supone pues casi no se ve ¿no? Se ve casi en la misma intensidad que el edificio que está acá atrás Solamente en este caso de estas líneas de aquí Se alcanza a ver un poquito más la calidad de línea de estos cubos de aquí Porque bueno están mucho más cerca incluso que estos cubitos de esta parte de acá Reglar unión de los saconmuros en Revit Bien para responder a esta pregunta te voy a enseñar dos opciones que tengo para arreglar este problema La primera es pulsar en el teclado PT Y después aquí en este menú escoger el mismo material que tienen mis muros Lo escojo y doy un clic en el canto de milosa De esta forma pues ya no tendría ahí esa discordancia de material entre mis muros y milosa La número dos es simplemente modificar el contorno de milosa Para eso voy a dar doble clic sobre ella Y después la voy a alinear sobre una de las caras de mis muros Para que al momento de dar aceptar Yo simplemente pueda subir mi muro aquí por ejemplo Y de esta forma pues ya no tengo ese problema con milosa Uniones de muros en Revit Bien vamos a ver esta situación donde tengo esta unión de estos muros En donde vemos que no se unen en un ángulo de 90 grados ¿Cómo podemos cambiar el orden de unión? Bueno una forma que tenemos es ir aquí a modificar Dar clic en este botón de aquí Damos clic en la unión que queremos cambiar Y por ejemplo aquí tenemos varias opciones Ponemos esta opción de Bot Y ven que ahí se cambia ¿Cómo va a ser o cuál va a ser el muro que cortará cuál? En Meter por ejemplo vemos que hace el ángulo a 45 grados digamos Y en Square Off por ejemplo Puedes cambiar cuál es el muro que quieres que se una en diagonal O que tenga más jerarquía realmente Para crear una visualización tipo Sketch de nuestro modelo de Revit Tenemos que irnos aquí al cubito Graphic Display Options Después damos clic en Líneas de Sketch Y aquí seleccionamos Habilitar esas líneas Tenemos la primera opción que es la que define Cómo la calidad de las líneas va a ser Es decir entre más alto más se van a parecer a un trazo hecho a mano Después tenemos este segundo botón Que lo que define es la extensión Que van a tener las líneas en las aristas del modelo Voy a dejar en este caso todo al máximo para mostrarlo Doy OK Y de esta forma se estaría viendo el modelo de Revit De este modelo yo puedo exportar una imagen Y se vería de esta forma Entonces de esta forma tienes la opción Si quieres, si lo necesitas Para incluir una vista tipo Sketch De tus modelos directamente desde Revit ¿Cómo crear estilos de línea personalizados en Revit? Para crear un patrón de línea personalizado en Revit Nos vamos a ir a la pestaña de Manage Después vamos a dar clic en Ajustes Adicionales Después en Estilos de línea Y aquí damos clic en Nuevo Nos pide un nombre Y después nos aparece esta tabla Donde tenemos aquí el tipo de línea que acabamos de crear Le podemos dar un peso a esa línea Yo le voy a poner ahorita un 4 por ejemplo Le podemos dar un color también Y podemos escoger cuál es el patrón de línea Que va a tener esa nueva subcategoría de las líneas Yo en este caso le voy a poner Dot 2 milímetros Doy ok Y entonces cuando me voy a DL en el teclado Que es el comando para líneas de detalle Yo aquí en Estilo de línea Puedo escoger el nuevo patrón que acabo de crear Entonces al dibujar una línea Pues me aparece con ese estilo de línea Con ese grosor que yo le di Y con ese color Si quieres saber más sobre cómo personalizar los grosores de línea Te dejo este video en mi perfil Modela un tinaco en Revit Una vez que tengamos modelado la base O el lugar donde lo colocaremos En la pestaña de arquitectura Nos vamos a modelado in situ En este menú Escogemos una categoría para el modelado Y le ponemos un nombre Después en la pestaña de crear Escogemos la herramienta de revolución Y definimos el plano en el que se colocará el modelo En este caso Yo pedí seleccionar el plano Y escogí una de las caras de la base Después escogemos dibujar la línea del eje Nos posicionamos de frente al plano Y la dibujamos Esta línea es el eje Sobre el cual girará la forma O el perfil de nuestro elemento Entonces al escoger dibujar el contorno Idealmente Tendremos que dibujar la mitad del elemento Para que la otra se complete A través del giro que hace Sobre la línea de eje Una vez terminado el contorno Damos a aceptar Y se crea la revolución Que representará el tinaco Ahora dando un clic sobre este botón Lo moveré a la posición En la que quiero que esté colocado y listo Así tenemos nuestro tinaco en Revit Los métodos para crear un lambrín de madera en Revit Número 1 Muro cortina Para acceder a ello Nos vamos a W en el teclado Y en las propiedades Vemos la cortina por defecto de Revit Definimos una altura Y lo dibujamos Una vez que está dibujado Como podemos ver aquí Vamos a seleccionarlo Nos vamos a ir a editar tipo Después vamos a bajar Y vamos a establecer Que tenga una grilla vertical Vamos a establecer un número establecido De perfiles Y después aquí En la parte donde dice Vertical Mullions Vamos a escoger Que los mullions del interior Sean estos cuadrados de aquí Voy a escoger los mismos Para los de los bordes Damos ok Y vemos que aquí aparecen Nuestros mullions Pero bueno Esto está aún lejos De ser un lambrín de madera Para continuar con el proceso Seleccionamos el muro cortina En las propiedades Aumentamos el número De montantes verticales Hasta uno con el que Nosotros estemos satisfechos Algo más o menos así puede ser Algo que caracteriza Al lambrín de madera Es que el vidrio Contiene aquí el muro cortina Por defecto Pues no existe Para quitárselo Nos vamos a ir a editar tipo Después nos vamos a La parte donde dice Curtain pan Seleccionamos Y aquí bajamos un poco Hasta donde dice Empty system pan De esta forma Nuestro muro cortina Pues ya no tendrá Un vidrio Entre los montantes verticales Si no te parece esta opción Por alguna razón Es posible que tengas que cargarla Desde la librería De familias de Revit Tuvire un video después Explicando como hacer esto Lo seleccionamos Y pues vemos que aquí Ya se eliminó El cristal Ahora para darle Un poco más de carácter visual A los perfiles Que se supone que deben de ser De madera Nos acercamos con el mouse Y con el tabulador Seleccionamos uno Nos vamos a editar tipo Y después en esta parte Donde dice materiales Y acabados Damos un clic Y nos aparece la librería De materiales de Revit En este caso Bueno voy a escoger Uno por defecto Que sea un material de madera Y bueno aquí tendríamos Nuestro lambrín de madera En Revit Dos métodos para modelar Un lambrín de madera Número 2 Modelado in situ Bien para este segundo método Del lambrín de madera Lo que vamos a usar Es la pestaña de arquitectura La herramienta Componente in situ Escogeremos en este caso La categoría de muros Damos un nombre A la categoría Yo lo voy a dejar así tal cual Y después nos vamos A exclusión En exclusión Definimos un plano de trabajo En este caso Va a ser el nivel 1 Y me voy a ir A ver una vista de planta Aquí en el 3D Y voy a empezar a realizar Mis lambrines de madera En este caso Le voy a dar una dimensión A cada lambrín De aproximadamente 10 centímetros Solamente por poner el ejemplo Y después lo que vamos a hacer Es copiar estos cuadrados Para completar Nuestro lambrín de madera Una vez que terminemos Simplemente le damos click En aceptar Y aquí tenemos Nuestro lambrín de madera Para darle el carácter visual Del que hablábamos En el primer video Lo que tenemos que hacer Es seleccionarlo Y después aquí en las propiedades Dar click En esta parte de aquí Para que nos aparezca La librería de materiales De Revit En este caso igual Escogeré un material Por defecto Que simule la madera Y una vez que terminemos El modelo Y tenemos nuestro Lambrín de madera Modelado en Revit Este otro método Hay que decirlo Es más tardado de hacer Que el muro cortina Y pues bueno Para editar Los perfiles Por ejemplo Tendríamos que entrar Editar la extrusión Y después bueno Hacer los cambios necesarios Con cada uno De esos cuadrados Entonces por eso Bueno El primer método Que te enseñé Del muro cortina Es superior En cuanto a velocidad Y practicidad